¡Ah, qué pasaba! ¡Mira este otro! ¡Mira! ¡Yo creo que lo traba! ¡Mira, mira! ¡Allá otro! ¡Allá otro! ¡Tres van, tres! Mira lo que está pasando por aquí, que barricos. Aviones militares que parece que son. Son de telí, de cuatro helices, los que meten coche. La verdad es que Giro va a pegar, eh. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Oye, casi rozando el Peralta. ¡Uy, qué! Pues mira, esto nos hemos encontrado. Los aviones, rozando tres, han pasado. Estamos aquí, sentados en la cañada, tomando un vernicico. Ahí están. Y han pasado, pero mágicos, mágicos, eh. Increíble. Nada, ahora con las casas ya no los podemos ver. Aviones militares que dicen que son los que llevan coches dentro. Bueno, que van patudela. ¡Ja, ja! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Goliz! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes!